Muy buenas chicas y chicos, soy Fenis, bienvenidos de nuevo a Farming Simulator 19. Tenemos por aquí ya bastantes vacas que como habéis visto hemos ido comprando. Hay una cosa en la que me he fijado en estos días, aquí la comida ya prácticamente pues no hay nada, o no hay nada. Y es que en esta zona tenemos estos cántaros o recipientes para llevar la leche y me imagino, no me sale nada, o sea que me imagino que cuando pongamos aquí algún tipo de cuba para llevar la leche o lo que sea, supongo que nos saldrá para llenarlo. Lo cierto es que no sé qué cantidad sabrá, si hay alguna cantidad o no hay nada. Me imagino que con la comida que le hemos dado y además el agua habrán cogido y habrán producido leche, así que es algo que tenemos que mirar. Os voy a enseñar, esto no sé por qué en todo lo Farming pasa, o sea del comedero siempre hay comida que se sale, que es algo súper raro. Bueno, la comida aquí ya se nos ha terminado y fijaos el lío que tengo aquí. La tengo aquí montada, un lío de huevos, menos mal que no se estropean, o sea, mirad todas las cajas y son cajas que están a tope, tengo que llevarlos, o sea que aquí hay un montón de dinero para coger y para hacerlo. Bueno, otra buena noticia es que ya hemos podido comprar aquella tierra de la derecha y si recordáis compramos la de la derecha y ahora ya hemos comprado la otra. De esta manera tenemos todo ese campo para cortar hierba y luego poder dar a las vacas. Y además podemos hacer pacas que están envueltas en plástico y con eso fermenta y hace ensilaje, si no me confundo. Bien, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a ir a comprar el nuevo tractor, vamos a comprar también la máquina para empacar estas pacas y además, que ahora mismo no se ve, también he dejado, vamos a cambiar la vista, también he dejado por allí la tierra esta que tenemos a la derecha la he dejado con la hilera de paja porque también tenemos que hacer pacas, tanto para hacer cama para las vacas como para los cerdos cuando los tengamos y además tenemos que hacer pacas para hacer luego la mezcla de comida para las vacas, por lo tanto tenemos que empezar a coger todo lo que sea posible de paja para coger y hacer eso y además que el hacer paja no quiere decir que vayamos a perder producción de cebada, de trigo o de lo que sea. En esa parte de ahí ya me empezó a seguir la hierba antes de coger y de cortarla, de cortarlo y me produjo un poco menos, pero bueno, me dio tiempo a quitar la hierba del otro lado. Fijaos el pedazo de campo que tenemos ahora, todo esto, todo esto es nuestro y daros cuenta la cantidad que tenemos aquí. Mi idea es coger luego y todo este campo hacerlo para sembrar lo que sería maíz, porque con el maíz también podemos hacer lo que es la comida potenciada para las vacas. Entonces de esa manera tenemos un campo muy grande, la verdad. Posiblemente el siguiente campo que me doy será ese de ahí atrás o es que este de aquí cuesta mucho, cuesta más del dinero que tengo por ejemplo ahora, entonces seguramente vamos a tener que esperar todavía bastante para poder comprarlo, porque hay que comprar mucha maquinaria y tener más tierras conlleva, necesitar máquinas más grandes para que dé tiempo a hacer todo, porque es que sinceramente si no fuera por los NPCs no me daría tiempo a hacer todo lo que hay que hacer. Bien, con este coche no me haría falta arreglarlo, he de deciros que tengo el tractor viejo, el blanco y naranja, que está totalmente reventado, o sea, está al mínimo y tengo que traerlo a arreglar porque estará costando un montón. Vale, quedamos aquí y vamos a coger un tractor medio esta vez. Exactamente no sé cuál coger, porque me gusta el FEN, pero es que además de ser menos potencia es más caro, es algo que no termino yo de entender. Este me gusta mucho pero se me pasa de precio una auténtica basada. Entonces, este son 280 caballos, este son 225, no, este son 210 y este 225. No sé por qué me he ido yo. Entonces, hay una cosa, si nosotros modificamos un motor, que esto sería lo mejor, este se nos va a 280 caballos. Y de base, vale, vamos a ver este, 280 caballos y este tendría 270 caballos, o sea, tiene menos potencia. Aunque, con solo 10 caballos menos, aunque es un poquito más barato, también hay que decirlo. Esto sería acoplador de carga frontal, para si le queremos poner una pala. Y esto ya, pues sería el tema de las ruedas, las ruedas estas Nokia, la verdad es que me mola mucho. No sé exactamente cuál coger, ¿eh? Este, también tenemos las ruedas Nokia. Vale, esto ya es ponerle ruedas ahí a lo bestia. Estos son contrapesos, estándar, neumáticos anchos y neumáticos anchos con contrapeso. Esto, 270 caballos, 430 litros de gasolina. Yo también me fijo porque, cuanta más gasolina más tiempo tenemos, pues la verdad es que... Este me queda más caro que el otro. Hemos quedado 211, 210 con 500, va, es exactamente lo mismo. Y tenemos unos poquitos caballos más, pues yo creo que vamos a coger el Puma. O sea, la diferencia es muy poquita, muy poquita de caballos. Y... Este tractor con esta rueda me queda raro, ¿eh? Me queda raro, pero lo vamos a comprar. Vale, el color no lo puedo cambiar. O sea, el Kasei tiene... Kasei tiene esta... Este color y es lo que hay. Vale, vamos a verlo. ¡Uelah! Como molan las ruedas de este estilo, ¿eh? O sea, molan un montón. Ciertamente, lo malo es que son ruedas estrechas. Y la verdad es que eso no me termina de convencer mucho, ¿eh? O sea, preferiría... Prefiero meterle unas ruedas bien anchas a esto. Así que... Lo que voy a hacer es que lo voy a cambiar, ¿sabes? Porque para un tractor más pequeño, unas ruedas de este tipo, pues no le quedan mal. Pero... A este, sinceramente, no me termina de convencer. Me parece que queda un poquito... Un poquito rarito. A ver. A ver. Vamos a poner... Configurar. Vamos a poner estas ruedas. Sería el estándar. Que como veo, no me van a cobrar nada por cambiarlas. Está bastante bien eso. Y contrapesos. Y lo vamos a poner neumáticos anchos. Los contrapesos a las ruedas traseras es por si pusiéramos pala. Creo. Si no me confundo. Así que en principio no me harían falta. Vale, pues vamos a pagar mil euros. Que en mi opinión, pues no es nada. Ahí os queda un poquito más decente, yo diría el tractor. Vale, vale. Vamos a ver la empacadora. Tenemos que comprar empacadoras. Vale, vale. Venimos aquí. Edificadora. Vale. Tenemos que comprar una hileadora. Hileradoras. Que no lo digo bien. Vale, vamos a comprar... Yo creo que esta. De momento. Sí, porque tenemos 90. Si compramos la otra. A ver dónde están las empacadoras. La empacadora cuesta 49. Esta es una empacadora que nos coge y además nos la envuelve ya en plástico. Entonces vamos a tener que coger... Con la que me ha salido. Ven aquí. Vamos a tener que coger la hileadora. Esta. Vale. Compramos. Lo suyo de futuro es intentar coger esta. Porque esta es... Esta tiene que ser... A ver. Hileadora de hierba, eh... Bla, bla, bla. La verdad es que... No cambia así nada. O sea, de hecho, esta hace 9,1 metros y esta hace 14,8. Hace mucho más, pero bueno. Esta como es diferente, pues sería la que molaría en realidad coger. Vale. Nos quedan 62. 62. No sé cómo hacerlo. La verdad. Porque... O además vamos a tener que comprar para cargar las pacas. Vale. Yo creo que lo suyo... Voy a ver si puedo vender. Caraje. Fijaos el valor, eh... El valor de este tractor es nada. Y este es el tractor que menos uso. A daros cuenta que tiene 4 horas. El tractor que menos usamos. Y la verdad es que... Pues es que de aquí en realidad no podemos vender absolutamente nada. Porque luego, por ejemplo, para el tema de animales está aquí. Y tendríamos que comprar también esto para la leche. O sea, que... Vamos a comprar esta. A ver si nos llega el dinero. Esta la primera. Ruedas. Ruedas. Madre mía. Pero si se le pueden poner ruedas anchas a esto. Yo creo que es innecesario. Sinceramente. Sinceramente innecesario. Vale. Nos quedan 13.000. Así que no nos va a llegar el dinero por muy poquito para coger la cuba de... La cuba de la leche. Porque esto... Cuba de leche y agua. Me imagino que será leche y agua. 25.000. Nos hace falta 10.000. Bueno. Eso es algo que puede hacer en un momento. El vender cebada o trigo del que tengo. Y coger y sacar ese dinero. O sea que tampoco me preocupa demasiado. Vale. Ya tendríamos ahí. Esas dos máquinas. Y la primera que vamos a llevar. Va a ser yo creo que la de empacar. Vamos a empacar. Lo primero. Lo que tenemos en aquel campo. Vale. Venimos aquí. Le damos hacia atrás. Veamos como mola el interior ya de este tractor. Esto ya es otra cosita. No tiene nada que ver. Con los otros tractores que tenemos. Pero ya tiene otro nivel. Vale. Cogemos aquí. Vamos ahí con nuestra ventana. Madre mía. Esto ya tiene otro nivel. Aquí para si queremos llevar a... A un amigo o a quien queramos. Y fijaos que nos va poniendo ahí la velocidad. Las revoluciones. Y la... Creo que también la temperatura del motor. Nos va poniendo un montón de cosas. Tenemos ahí un montón de información. A ver. Tenemos por aquí. Y... Fijaos que nos va marcando ahí el combustible. También. Madre mía. Este tractor ya anda, eh. O sea, vamos a 53 kilómetros por hora. Lo cual... Vaya tela. Curioso. Que... No lleva cuadro de instrumentos como tal. O sea, si os fijáis. Ahí alante no lleva un cuadro de instrumentos. O sea, lo que nos lleva es básicamente, el... Nada. O sea, donde debería llevar instrumentos no lleva nada. O sea, lo llevamos todo ahí en nuestra pantalla. Y eso, la verdad es que mola. A ver, señor coche, por favor. Nos va a dejar usted. A ver. Ya hemos llegado aquí en nuestra tierra. Entramos por aquí. Nos vamos a andar esperando. Y nos vamos a poner aquí. Vale. Ya tenemos seleccionada la parte de atrás. Simplemente tendríamos que bajarlo. Salir para que lo veáis. Ahí sacaremos las ruedas. Bajamos. Y simplemente nos ponemos aquí. Y ya lo que tenemos que hacer es encender la máquina. Encendemos la máquina. Y ya simplemente el ir tirando hacia adelante. O sea, este trabajo es un trabajo muy fácil. Es un poco largo, sinceramente, porque... Si os fijáis la velocidad, no es que sea algo bestia, pero bueno. No se diferencia mucho de tener que arar o cosechar o cualquier otro. Lo malo de esta máquina... Esta máquina de empacado es que cada vez que queramos... Cada vez que se nos llene... Vamos a tener que parar. Vamos a tener que empiece a pitar. Ahí. Ahí ya se ha cogido esa llena. Así que lo que vamos a hacer va a ser tirar hacia atrás. Y... Vale. ¿Cuál era la de descargar? Activar. Descargar. Vale. Entonces lo que hacemos es descargar. Ahí. Y ya simplemente... Pues tenemos que tirar otra vez para adelante. Vamos tirando. Y ya vamos cogiendo. O sea, la verdad es que... Es bastante fácil. Vale. Paramos la máquina. Tenemos que girar aquí. No viene nadie. Vale. Tiramos todo. Esa paca se nos está cayendo. Madre mía, ¿dónde va a terminar? Va a terminar en mitad de la carretera. Ya veréis. Vale. Encendemos y vámonos para allá. Lo bueno que tienen las otras empacadoras es que te hacen pacas más grandes, de más tamaño. Y además la máquina no necesita parar. Lo que hace es que ella directamente tiene una bandeja en la que la siguiente paca que ya estás haciendo está empujando a esa otra paca. Entonces, por lo tanto, te la va a coger, te la va a tirar al suelo. Voy y... Vamos a ir ya despacio. Te la tira al suelo y no tienes que andarte preocupando de nada. Vale. Cargamos esta. Vamos. Y vamos a darle al resto. Vale. Aquí nos viene un pedazo de montón. Hay que cogerlo despacio para que no nos dejemos nada. Y aún así, pues siempre... Siempre a veces es complicado ir en el centro o la cosechadora a lo mejor ha dejado más de la cuenta o lo que sea. Y siempre nos va a quedar algún trocito. Pero no os preocupéis porque cuando cojáis y haréis otra vez el terreno, eso va a coger y va a quedar ahí enterrado y ya está. Y como quien dice, sirve de abono para las próximas plantas. Bueno, ya casi tenemos esto terminado. A ver. Descargamos esta paca. Y a ver si puede ser que podamos completar una con el trozo que nos queda. Tienes que tener en cuenta una cosa. Y es que esta empacadora, si se nos queda a mitad de haberla empacado o de lo que sea, ese material se nos queda ahí. O sea, no podemos coger y decir, vamos a vaciarlo y a coger, por ejemplo, hierba y a empacarla. La verdad es que es un problema porque lo que hace es que no puedes usar la máquina. Yo por lo menos no he visto forma de coger y vaciarla. No sé si a lo mejor en este farming habrá la posibilidad de hacerlo. Pero por lo cierto es que en el otro farming no lo teníamos. Vale. Ahí está. Recogemos las ruedas. Y nos vamos a ir. Y ahora lo que vamos a hacer, después de haber empacado todo esto. Fijaros la cantidad de empacas que nos han salido, ¿eh? Nos han salido un montonazo. Vale. Algo que os he dicho antes. Lo que me llevo una paca por delante. El problema... Vamos, problema. Lo malo que tiene del empacado es que el empacado no nos lo puede hacer un NPC. O sea, el empacado lo tenemos que hacer absolutamente todos nosotros. Es un poco putada, vamos a decir, hablando mal. Pero también lo cierto es que si todo no lo hiciera un NPC, pues bueno. Bueno, al final no acabaría siendo divertido. Por eso, bueno, que haya ciertos trabajos que tengamos que hacerlo nosotros mismos tampoco está mal. Vamos a dejar esto por aquí. Y lo que vamos a hacer va a ser que vamos a coger la máquina para cortar la hierba. Porque, si recordáis, anteriormente no pudimos usar las dos partes, que es la delantera y la trasera, porque nuestro tractor no tenía suficiente potencia. Vale. Esto... ¿Dónde lo dejé colocado? Seguro, ¿eh? Era por aquí. Vale, vale, vale. Lo tengo aquí. Vamos a coger primero la parte de atrás y luego cogemos la parte de adelante. Y entonces ahora con el pedazo de campo que tenemos, vamos a poder coger un montonazo. Pongamos esta parte. Por acá. Vamos tirando. Y vamos a coger la parte delantera. Vale, ahí está. No pasa nada, aunque la empujemos un poco. Y vamos a ir para allá. Vale. Recordad que la maquinaria también se va desgastando. O sea, va a llegar un momento en el que vamos a tenerlo que reparar porque si no nos va a estar generando unos gastos muy grandes. O sea, eso tenerlo siempre en cuenta. Vale, vamos a entrar a nuestra tierra por aquí mismo. Porque esto de aquí me imagino que ya nos contará como nuestro. Vamos a venir por aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a coger y vamos a bajar primero la parte delantera. Vale, ahí ya está activa. La bajamos. Y vamos a coger. Y vamos a encenderla. Ahí está usando. Ahí está, 1800 revoluciones. Vale, vamos a cambiar a la parte trasera. Que ya sabéis que es con la G. Para ir cambiando de aperos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a extenderla. Ahí va bajando. Y ya está. Vamos a bajarla. Y vamos a encenderla. Y ahí ya estaríamos cortando. Vale. Y vamos a darle. Vale. Ahí como veis ya nos va cortando tanto la parte del medio como la otra parte. O sea que vamos a ir haciendo un buen corte. No tenemos líneas marcadas en toda esta zona. Tenemos que ir cortando un poco como nos dé la gana. Pero bueno, lo suyo es ir casi hasta el final o ir siguiendo el contorno casi de la carretera. Y así coger y cortar lo máximo posible. Vale. La verdad es que no está mal la velocidad a la que vamos. Bastante bien. Así que un campo muy grande. O sea, ya os digo que esto es súper, súper grande. Así que tenemos un montón donde coger y segar hierba. La cantidad. Claro, la cantidad que vamos a sacar aquí. O sea, va a ser exagerado. Bueno, aquí se le nota que le cuesta, eh. Que a la máquina le está costando lo suyo. Bueno, podría ir un poquito más allá. Pero bueno, tampoco me preocupa. Porque la cantidad que va a sacar aquí... Yo creo que va a ser bestial. La cantidad que se va a sacar aquí va a ser muy bestial. Acá se ve como son las pacas. Mola un montón, eh. Está guay. Luego, la idea que tengo para cuando coja y junte las dos tierras. Vamos, la idea que tengo es juntar las dos tierras. Y esto lo vamos a tener que hacer con un tipo de vertederas o algún tipo de maquinaria que escarbe la tierra profundamente. No podemos hacer con cualquier tipo de apero. No podemos coger y hacer que cualquier tierra nos vaya a valer como... O sea, el que podamos modificar el terreno. Entonces, vamos a tener que comprar otro tipo de maquinaria para coger y hacer eso que os digo. Intentar juntar las dos tierras. Eso es lo que me gustaría. Porque la parte central nos va a coger y nos va a sacar mucha hierba. Porque está predeterminado el terreno para que saque hierba. Pero, eh... Al sembrar las tierras, simplemente esa parte no nos va a dejar sembrar. Así que tenemos que multiplicar el terreno de esa manera. Tenemos que coger, eh... Por ejemplo, una vertedera. Y hacer, eh... Pues... Acabar hondo en el suelo para que coja y nos permita luego sembrar cualquier tipo de cosa. Vale, pues fijaos, eh. El tamaño que está teniendo esto. Vale, voy a continuar aquí dándole un poquito. Y luego os enseño cómo se utiliza la... Eh... Enific... Eh... No me acuerdo cómo se llama. Ileadora. Eso. Iba a decir enificadora. Y la enificadora lo que hace es que mueves esta hierba. La aireas de tal forma que se seca y generas heno. Entonces, eh... Nosotros ahora mismo no queremos hacer eso. Pero es algo que sí queremos más adelante. Así que voy a seguir dándole aquí un poquito. Y luego os enseño el resultado. Bien. Pues yo estoy aquí con la Ileadora. Y, eh... Fijaos. Vamos a echar un poco hacia atrás. Fijaos la cantidad que tenemos, eh. Menuda salvajada. O sea, la cantidad que tenemos aquí de hierba cortada. Y no he cortado todo lo que podía haber cortado. Pero bueno. Bien. Pues esta máquina lo que hace simplemente es que nos va a ir haciendo montones. Y nos va a ir poniendo, eh... Todo en uno. Entonces, que va a ser mucho más fácil que luego cuando vayamos con la paca. Pues podamos coger, o sea, no con la paca, con la empacadora. Podamos coger, eh... Esas, eh... Esos montones. Y no tengamos que hacer un montón de pasadas. Porque si no, fijaos que tendríamos que hacer, pues... Una pasada de... De pasadas. Nunca mejor dicho. Bueno. Tirar. Tenemos que venir justo así al borde. Y fijaos como nos va dejando ahí una... Solo una central. Y de esta manera. Pues va a ser todo mucho más fácil. Para luego coger, y lo que os digo. Para coger, para empacar. O incluso, eh... Si queremos coger, y simplemente coger el remolque que va cogiendo la hierba. Eh... Vamos a tener que hacer muchas menos pasadas. Que tenemos que coger todo esto que está aquí cortado. Como... Como si cortárais el césped en vuestra casa. Bueno. Siempre nos vamos dejando... Habéis visto que me deja por ahí trocitos. Y es normal irse los dejando. O sea... Es lo que os digo. Por eso... Esas cosas no os preocupéis. Porque luego vuelvan a hacer la hierba. Y... Queda normal. O sea... No se va a estropear ni nada. Mirad. El pedazo de montón que tenemos aquí. Ahora todo esto. Fijaos. Que no lo va a coger. Y no lo va a poner ahí en el medio. O sea... Está genial. Esta vaina está genial. Porque... Pues eso. No lo junta todo. Lo bueno de tener la otra mucho más grande. Es que nos coge más terreno. Y además... Luego podríamos coger... Y cuando tenemos esas hileras de hierba o lo que sea. Porque creo que también lo puedes hacer con otro tipo de cosas. Cuando tenemos esas hileras. Podríamos coger luego y juntarla en otra todavía más grande. Y entonces haríamos menos pasadas. O sea... Eso está muy pero que muy bien. Y os recomiendo que... Que en cuanto paráis cojáis una de estas. Porque os va a sacar de... De muchos apuros. Y de necesitar mucho tiempo para coger y para hacer pacas. Porque lo malo que tiene pues es... Eso. Que no puedes coger un NPC. Con este trabajo tampoco puedes coger un NPC. Porque tienes que ir tú mismo por las zonas que hayas cortado. O sea... No hay nada marcado para que un NPC se lo pueda hacer. No es como una tierra que tiene marcado sus bordes. Y el NPC sabe que de ahí no se tiene que salir. A ver... Vamos por aquí. Seguramente nos iremos dejando algo a los bordes. Porque es complicado cogerlo todo. Pero bueno. Vamos ya cogiendo un montonazo. Y como os digo. La cantidad que va a salir aquí. De hierba. Va a ser brutal. Fijaos ahí como va quedando. O sea, va quedando bien limpio por todos los lados. Y nos va juntando la hierba. Yo llevo bastante metida la máquina ahí a ese lado. Para que no me quede nada. Luego. Es lo que os digo. Con la grande. Incluso con esta. Lo que pasa es que va muy ajustado. Podríamos coger y juntar esas dos líneas. Juntarlas en una. Quedaría una línea súper alta. Pero que podríamos ir con la empacadora haciéndola. O sea. Y cogeríamos un montón de golpe. Vale. Esto ya estaría. Por aquí. Así que continuamos. Va a ser un poquito hacia la derecha. A la izquierda, perdón. Y continuaríamos haciendo esto. Bueno. Pues voy a continuar haciéndolo todo. Y ahora cuando haya terminado. Ya os enseño como va quedando todo ahí bien junto. Y como lo dejamos ya preparado. Pues para coger y venir con nuestra empacadora. Puede ser la empacadora que tenemos. Una empacadora igual pero más grande también. Que nos las haría. No son cuadradas. Son rectangulares. O podemos venir con la empacadora. Que nos la coge y nos lo mete en plástico. Y de esa forma. Haríamos que fermente esa hierba. Y tengamos otro tipo de producto para dar de comer a vacas. Pues nada gente. Ya he terminado de hacer todo esto. Fijaos como queda. Ahora mismo ya simplemente tendríamos que ir siguiendo. Lo que es la línea. Y llegaríamos hasta aquí. Hasta prácticamente hasta el medio. Y ya tendríamos cogida toda la hierba. Lo que voy a hacer es que para que veáis como quedaría con las otras empacadoras. No voy a cogerlo. Con la empacadora normal que hemos comprado. Y ahorraré. Vamos ahorraré. Haré trabajos. La verdad es que tengo ahí dos trabajos. De 210.000 creo que es. Por hacer. Por recoger remolache de más. Así que iría a trabajar para otra persona. Y lo cogeré. Porque será mucho más rápido que hacerlo con mis tierras. Es más o menos como estamos haciendo el trabajo. Entre los huevos que tengo allí y todo eso. Yo creo que vamos a rondar los 480.000. Y no pasamos de los 500.000. Porque. Bueno. Puede ser que pasemos de los 500.000 de largo. Porque allí con las cajas que están a tope. A 800 cada una. Y. Habrá unas 30 cajas. Puede que más. Y ya estará saliendo alguna más. Hay mucho mucho dinero. Compraremos lo que nos va a hacer falta. Que nos va a hacer falta. Un remolque para poder cogerlas. Nos. Compraremos los dos tipos de empacadoras que hay. Porque también quiero ya meter a. Pacas para que fermenten. Y alguna cosilla más. Seguramente tendremos que comprar algún tipo de pala. O demás. Para poder coger. Por ejemplo. Las redondas. No sé. Ya veremos a ver como lo hacemos. Porque hay que llevarlas al. Algún sitio. E irlas apilando. También. Vamos a empezar. A construir un poco más de. Lo que sería. La granja. Para poder tener zonas donde meter las pacas. Y todo eso. Así que bueno gente. Con esta imagen del campo. De como ha quedado. Y con esas pacas ahí de fondo. Vamos a despedir el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. See you. Bye. 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 ¡Gracias!